Y quien también hizo su presentación oficial fue la Universidad San Martín de Porres. Juan Pablo Olivares estuvo presente y aquí está su nota. En medio de la alegría, apoyo de su hinchada y los impaltables juegos artificiales, el Club Universidad San Martín presentó en sociedad al renovado plantel que afrontará el torneo descentralizado 2013. El técnico Aníbal Elmayo Ruiz fue el primero en saltar al campo de juego, seguido de su comando técnico. Para luego dar paso a los jugadores. Uno de los más ovacionados, sin lugar a dudas, fue el capitán para esta temporada, Josemir Bayón, y el arequipeño Joel Sánchez. El maño Ruiz mostró su felicidad por el cariño de la hinchada, pero reconoce que el regreso a la San Martín lo toma como una revancha. ¿Lo que pasó el año pasado, una revancha con la San Martín, profesor, quizás? Diría que sí, somos conscientes de que, pero no, olvidarse de todo eso. Lo mejor es pensar en un nuevo campeonato, todo nuevo, olvidarse de lo del año pasado, porque tener rencores o acordarse de cosas viejas no es bueno. Lo principal es que el equipo tenga el funcionamiento, el rendimiento que debe tener, por la capacidad de los futbolistas que lo integran. El técnico uruguayo dejó abierta la posibilidad de la llegada de más refuerzos y volvió a respaldar a Joel Sánchez. Puede ser, puede ser que consigamos, que haya un par de contrataciones más. Estamos viendo, no queremos apurarnos, como no lo hemos hecho nunca. ¿Qué demarcaciones, profesor, las contrataciones? ¿En qué demarcaciones, en qué puestos? No, 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 no quiero apurarme. Hay un par de cosas que están casi definidas ya. ¿Qué demarcaciones, profesor, este año, el objetivo de este año? El objetivo es tener el protagonismo que siempre debe tener la San Martín, por su infraestructura, por la capacidad, por lo que es como equipo en sí, por lo que es como institución en sí. ¿Cuánto significa darle el apoyo a Joel, que esté ahí con el grupo, que esté ahí con todos? Es muy bueno. Joel es una persona encantadora. Joel es un ser humano excepcional. Solamente los que lo conocen pueden dar fe de lo que le estoy diciendo. Por su parte, el volante arequipeño agradeció el apoyo y respaldo de sus compañeros y aseguró que espera con tranquilidad volver a jugar al fútbol. Sí, para todos. Creo que ha sido muy bonita y contento por eso. Conversaba con Aníbal, con el profesor, y el tener el respaldo, el apoyo de ellos, del grupo, de que estés aquí con todos ellos, significa mucho. Sí, yo estoy contento por ello porque el grupo me está respaldando y al margen de todo, creo que estamos muy unidos de todos. Joel, al pasar el castigo de la FIFA de un mes por una proyección a Joel, siempre tiene la ilusión, la fe de jugar nuevamente, ¿no? Sí, como todos. Creo que estoy pasando por un momento difícil, pero tranquilo porque sé que todo va a pasar. La Universidad San Martín buscará este año volver a ser protagonista del torneo descentralizado y buscar la clasificación a un torneo internacional. Tradicional, pues, la presentación del equipo con fotos artificiales, con la muela bailando, como siempre, fiel seguidora del equipo santo. Así es, de esta manera llegamos al final de Enlace Deportivo. Hoy se inicia la Copa Davis, el domingo juega Perú ante Chile por su clasificación al Mundial Sub-20. Hoy hay presentación de universitario, mañana hay presentación de cristal, es decir, un fin de semana lleno de deporte. Y vamos Perú con todo, en Copa Davis y, por supuesto, en selección, María. Esto fue Enlace Deportivo, que es un programa producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra página web es enlacedeportivo.p. Que tengan un muy buen fin de semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!